Hola, ¿qué tal? Amigos de Noticias de Última Hora, bienvenidos a la información. Avión francés no pudo escaparse de caza ruso en ruso en la frontera con Crimea. Mire, la cosa es que dejé absolutamente claro al presidente Putin. Es la última cosa que voy a decir, que si se mueve hacia Ucrania, las consecuencias económicas para su economía serán devastadoras. Devastadoras. Rusia advierte de una confrontación militar con la OTAN ante su expansión en cercanías de Rusia y sus provocaciones en el Mar Negro, dice viceministro de Relaciones Exteriores Sergei Ryakov. Es lo primero. Lo segundo. Encontraremos que es necesario enviar más tropas estadounidenses y de la OTAN al flanco oeste, del B-9. Todos aquellos países de la OTAN a los que tenemos la obligación sagrada de defender de cualquier ataque por parte de Rusia. Rusia sigue desplegando poderío militar a la frontera con Ucrania. La Federación de Rusia dice que Estados Unidos envió milicias a Ucrania disfrazado de instructores. Según la canciller de Relaciones Exteriores, María Zajarova. Y tercero. El impacto de todo eso para Rusia y su comportamiento. La visión del resto del mundo hacia Rusia cambiará considerablemente. Pagará un precio terrible. Putin advierte que cuando sus enemigos tengan armas hipersónicas, Rusia ya tendría cómo eliminarlas y asegura que su país es el más desarrollado en este ámbito. El diario Avia.pro dice que el submarino conérico de Estados Unidos habría colisionado con un dron no tripulado chino y no una roca, como dice el informe del Pentágono. Serán entregados los Su-57 a la defensa de Rusia para su seguridad. Avión de combate desconocido obligó a cambiar de rumbo a avión comercial que iba a aterrizar en Sochi, en Rusia. Siguen represalias en contra de las tropas de Estados Unidos en Irak. Irán amenaza con destruir a Israel en 7 minutos, según el diario ruso Avia.pro. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta, nos acompañan con la manito arriba y por favor nos dejan un comentario y una cajita de respuestas. Aquí está el desarrollo noticioso para hoy. Ponte al día con la información. Queremos expresar un saludo fraterno a toda la familia de Vicente Fernández, a sus seguidores que están viviendo su ausencia y su partida a los 81 años. El máximo líder de rancheras en el mundo, el mexicano Vicente Fernández, será recordado por ser uno de los íconos de la música popular mundial. Desde nuestro portal expresamos sinceras condolencias a todos los seguidores de la música. Bueno, arrancamos con la información. Sigue tensa la situación entre Rusia y la OTAN que está a punto de jalar el gatillo. En las últimas horas desde Rusia han denunciado que Estados Unidos sigue con la militarización de Ucrania y dicen que han enviado milicias al país disfrazado de instructores y la vocera de la Cancillería Rusa, María Zajarova. Calificó como una provocación toda la cadena de provocaciones el reciente incidente con el buque de la Armada de Ucrania en Donbass en medio de las tensiones en torno a Ucrania. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova, denunció este domingo en una entrevista a través de CRIM24 que Occidente continúa con su línea de militarización a Ucrania y, entre otras actividades, envía armamentos y milicias al país bajo el disfraz de instructores. Citamos las palabras de la funcionaria rusa. Ucrania está siendo bombardeada con armas. Estamos hablando de suministros directos, hablando de contratos para el futuro y, como pueden ver, son contratos multimillonarios, contratos de miles de millones de dólares en total. Se trata del envío de milicianos bajo la apariencia de instructores, sostuvo la alta funcionaria del gobierno de Vladimir Putin en la entrevista, que además comentó que en incidente de este jueves, con el buque de la Armada de Ucrania, estamos hablando del Donbass, que se dirigía al estrecho de Kersh, en el sitio donde separa la Rusia continental con la península de Crimea. Allí, este barco desatendió las exigencias de cambiar el rumbo, aunque finalmente se dirigió en sentido opuesto. La diplomática calificó lo sucedido como una provocación en toda una cadena de provocaciones, agregando que estos desafíos se perpetran en el mar, así como en tierra y en el aire. Este miércoles, el portavoz del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, John Kirby, confirmó que Washington completaría este fin de semana los últimos encargos del paquete de asistencia militar de seguridad valorado en 60 millones de dólares. También el funcionario recalcó que solo se usarán para objetivos de autodefensa. Por otra parte, en la misma jornada, los comités de los Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos aprobaron la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el próximo año fiscal, que es el programa de destinar 770 millones de dólares para los gastos militares, incluyendo los 300 millones de dólares a Ucrania. De otro lado, el gobierno de Rusia está alertando la posibilidad de una confrontación con Occidente. Si Estados Unidos y sus aliados no proporcionan garantías de seguridad, la falta de progreso en la solución político-diplomática de este problema conducirá a que nuestra respuesta militar sea técnico y militar, ha avisado este lunes el viceministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en cabeza de Sergei Ryakov, denunciando la expansión militar de la Alianza Atlántica acerca de las fronteras occidentales con Rusia. Ya anteriormente, el presidente ruso, Vladimir Putin, había exigido garantías de seguridad jurídicamente vinculantes de que la organización del Tratado Atlántico Norte no se expanda más al este ni coloque su armamento cerca del territorio ruso. De hecho, Moscú denuncia el potencial militar creciente en el bloque de sus fronteras occidentales a raíz de su apoyo a Ucrania. A finales de noviembre, el secretario general de la OTAN, Jane Stoltenberg, también dijo que las armas nucleares del bloque podrían ser trasladadas a los países de Europa Oriental si Alemania declina desplegarlas en su territorio. Rusia así está advirtiendo de un desencadenamiento de una nueva crisis de misiles en Europa y llama a la OTAN a una moratoria bilateral y verificable al despliegue de misiles que, de no darse, podría desencadenar en una confrontación entre Rusia y Estados Unidos. Ya se han alzado voces de alerta sobre el estallido de esta guerra nuclear entre Rusia y el occidente si Estados Unidos y sus aliados no ponen fin a su apoyo a Kiev. Según el funcionario, se considera poco probable que Moscú pudiera aceptar el estacionamiento de armas nucleares o incluso movimientos a gran escala de las tropas de la Alianza Atlántica en Ucrania. El ministro Ryakov en sus declaraciones de este lunes dijo que solo dar garantías que la OTAN no tiene intención de desplegar armas nucleares no nos convence. En este sentido, también el funcionario de Rusia señaló que no hay confianza en la OTAN en la alianza como principio. De esta forma, se dispara la tensión con Rusia porque también se conoce de que la OTAN ha plantado un batallón militar en Polonia. Rusia desplegó cerca de Ucrania unidades del ejército argumentando la necesidad de la defensa y la disuasión ante la amenaza de un posible ataque por parte de la OTAN y sus cómplices ucranianos. Estados Unidos y Ucrania tratan de afianzar la idea de que Rusia prepara una incursión en el territorio ucraniano que podría producirse a principios del 2022 y por eso son desplegados soldados en la zona. El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, ha declarado en una entrevista con el periódico East Bestia que la expansión de la OTAN contradice desde hace tiempo el principio de la libertad de entrar en alianzas que no debe ser a cuenta de la seguridad de otros países. Por eso no se debe hacer más expansión de la OTAN, sostuvo Ryakov al prometer que Moscú va a llamar la atención de sus oponentes al hecho de que la libertad de entrar en las alianzas no puede ser absoluta, porque funciona al igual que en la sociedad y se rige por el principio de que la libertad de un individuo termina ahí donde atenta contra la libertad del otro. Todos los intentos por presentar este asunto como si Rusia no tuviera el derecho de vetos son intentos con el uso de medios inservibles, afirmó el viceministro ruso quien subrayó que el Kremlin se va a mantener firme al respecto. ¿Por qué le preocupa a Rusia que la OTAN despliegue su arsenal militar no de defensa sino de ataque cada vez más cerca de Rusia? Según los expertos sentados militares, bueno porque básicamente al poner sus misiles más cerca de Rusia por parte de la OTAN, Rusia tendría menos tiempo de reacción. Es decir, presumiendo que Rusia detecta que una lluvia de misiles de la OTAN se dirige a Moscú desde Polonia, Rusia tendría unos 15 minutos para reaccionar. Cosa contraria si este ataque viene bien desde más cerca. Digamos desde Ucrania, Rusia tendría solamente la mitad de tiempo para reaccionar unos 7 minutos. Debido a esta amenaza, según los expertos, a Rusia no le quedó otra opción de desarrollar armas hipersónicas para aquellos países que quieren agredir a Rusia, que se tomen muy en serio este tipo de decisiones. Putin ha dado a entender en repetidas ocasiones que dirigirán los misiles hipersónicos rusos a aquellos que dieron la orden de atacar a Rusia. Y por supuesto que este panorama no es fácil para Rusia, pues de esto dependería un tercer conflicto mundial y aún así persisten los coqueteos de Ucrania, OTAN y Estados Unidos y sus apoyos militares. En repetidas ocasiones, el presidente de Rusia, Putin, ha dicho que su país no va a agredir a nadie y que desarrolla armamento con el objetivo de defender el territorio nacional. Putin ha llamado a los rusos a la calma y pide sentido común por el bien de la paz mundial, pues después de todo ambos países están llenos de miles de ojivas nucleares que al ser usadas en el conflicto, el mundo no tendría ningún ganador, pues todos saldríamos perdiendo. Y la verdad, nadie quiere que esto se convierta en un conflicto y lo que menos espera uno de estas élites mundiales es que haya un poco de conciencia y un favor por la vida y protecciones para los países como para todo un planeta entero que sufre los estragos de una pandemia y que no estaría preparada para enfrentar un tipo de conflicto como este, que es una clara línea roja de confrontación contra Rusia que viene siguiendo la OTAN, Estados Unidos y Ucrania. Esperamos que no lleguemos a la guerra, Dios nunca lo quiera y que prevalezca la coherencia y la responsabilidad tanto de los países como por la comunidad mundial. Y Putin en las últimas horas explicaba sus preocupaciones respecto a la OTAN, que es un bloque militar y que está siguiendo una clara línea de confrontación contra Rusia. Sus acciones sugieren que ellos han adoptado, según el presidente Putin, por decirlo suavemente una postura antipática hacia nosotros, hacia Rusia. Además, la OTAN declara a Rusia, su adversaria, no hay nada bueno aquí, dice Putin. Nosotros no estamos buscando ningún tipo de enfrentamiento con nadie, y por supuesto cada país tendría el derecho de elegir la forma más aceptable para garantizar su seguridad, pero esto debe hacerse de tal manera que no viole los intereses de otras partes y que socave la seguridad de otros países. En este caso, en el de Rusia, sigue una política exterior pacífica, pero tiene derecho a garantizar su seguridad. No podemos dejar de preocuparnos por la perspectiva de la posible dimisión de Ucrania de la OTAN, porque sin duda sería seguida por el despliegue de continentes militares, bases y armas que nos amenazan directamente. Partimos del supuesto de que nuestras preocupaciones serán escuchadas al menos esta vez, aunque hasta ahora, durante las décadas anteriores, hemos hablado constantemente de nuestras preocupaciones y hemos pedido que no expandan sus armas, dijo Putin. Sin embargo, la infraestructura de la OTAN se acerca inevitablemente a nuestras fronteras y ahora vemos sistemas en Polonia y Rumanía. Tenemos todas las razones para creer que sucederá lo mismo si Ucrania es admitida en la OTAN, pero claro, esta vez en territorio ucranial. ¿Y cómo creen ustedes que no debemos de pensar en esto? Sería una inacción criminal de nuestra parte, quedarnos de brazos cruzados y simplemente ver lo que está ahí sucediendo, enfatizaba el presidente Vladimir Putin. Rusia está encima de sus líneas enemigas y esto al parecer lo que ha denunciado el Ministerio de la Defensa del Reino Unido al señalar que se han encontrado submarinos rusos en el lugar del accidente de un caza F-35. Según la publicación de Avia.pro dice que esta publicación que el Ministerio de la Defensa británico anunció hace pocas horas después del accidente de un caza F-35 en el Mediterráneo, que allí están denunciando que se encontraron submarinos rusos en la zona del accidente de un avión de combate de quinta generación. Estamos hablando del submarino diésel eléctrico de la clase Barça Bianca, que al parecer inmediatamente después del incidente abandonaron la base naval rusa en Siria y se han trasladado a la zona del incidente. El asesor de seguridad nacional británico Stephen Love Group anunció que los submarinos rusos se trasladaron al área del accidente de un avión de combate británico para localizarlo y luego estudiar los restos del avión accidentado. Más sin embargo, según el comunicado, Love Group dijo que gracias al descubrimiento de los submarinos rusos se vieron obligados a abandonar la zona. Cito las siguientes palabras del funcionario. Está claro que el regreso rápido de la aeronave es lo que nos gustaría hacer y estamos trabajando cerca de nuestros aliados en la mecánica de esto, pero no puedo entrar en detalles sobre esto por razones de seguridad, por razones de seguridad operativa, por conscientes de las capacidades submarinas de Rusia, las precauciones y operaciones de que estamos tomando actualmente están destinadas, al menos en parte a garantizar que la tecnología del F-35 permanezca confidencial como usted desea. Estos aspectos de seguridad son muy importantes para nosotros, dijo el asesor de seguridad nacional del Reino Unido. Por el momento, no se ha comentado la declaración por parte de Rusia, lo que ha comentado Londres. Sin embargo, Rusia también dijo que no está interesada en buscar los restos del caza F-35. Cambiamos de información, mucha atención porque durante media hora, un piloto de combate francés intentó dejar atrás a un caza ruso Su-27. Es decir, dejarlo botado como quien dice, pero luego de tanto ir rápido y no poder escabullirse, los intentos, según la prensa, fueron infructuosos. Esto lo dice el diario Avia.prom. A pesar de las declaraciones del ejército francés de que los cazas Rafale son superiores en sus características a los aviones de combate ruso Su-30 y Su-35 durante la reciente provocación de la Fuerza Aérea Francesa frente a las costas de Crimea. Allí se está diciendo que un piloto de combate francés intentó dejar atrás a un Su-27 que fue enviado como misión para interceptarlo y todos los intentos que hizo el piloto francés durante media hora fueron en vanos y no pudo escabullirse. Se dice que el incidente tuvo lugar la semana pasada mientras el piloto de combate francés publicó un video que lo muestra tratando de escapar de la persecución del caza ruso. Allí el piloto del caza Rafale, probablemente, pues desesperado, el piloto de caza francés tomó la decisión de tomar una foto al avión de combate ruso, probablemente como excusa para culpar a los pilotos rusos más tarde de un peligroso acercamiento. Aquí también se está hablando que durante la semana pasada combatientes franceses han aparecido repentinamente en las fronteras con Crimea, incluso durante una provocación organizada por el banco de mando de la Armada de Ucrania del Donbass. Los objetivos siguen siendo desconocidos, más sin embargo, los pilotos rusos demuestran la inadmisibilidad de las acciones a los pilotos franceses y los han obligado a terminar su misión dos veces antes de lo previsto. Mucha atención porque se está hablando en las últimas horas que un combatiente desconocido en el Mar Negro interceptó un avión comercial. Está hablándose de que un avión de combate de un país desconocido obligó a un avión comercial ruso a cambiar de rumbo en preparación para su aterrizaje en la ciudad de Sochi. Un avión no identificado se acercó a un tablero civil que transportaba más de un centenar y medio de pasajeros y no respondió a los llamados que se hacían en el aeropuerto. En este sentido, el comandante de la tripulación de la aeronave de la aerolínea rusa tuvo que cambiar de rumbo con urgencia. Según el Comité de Investigación de la Federación de Rusia, dice que el incidente tuvo lugar cerca del espacio aéreo de Rusia. Al mismo tiempo, todavía se está aclarando si el avión militar extranjero estaba en el espacio aéreo de Rusia o fuera de él. Esta es la declaración por parte de la entidad. El avión de una de las aerolíneas rusas que se dirigía desde la ciudad de Ekaterinburgo a la ciudad de Sochi se vio obligado a cambiar de rumbo debido a un avión no identificado. Había más de 160 personas a bordo, informó el Comité de Investigación de Rusia. Se dice que los datos de monitoreo abiertos por parte de la aeronave extranjera no fue rastrea y en este sentido solo se habla de una junta militar y ya se ha visto casas de la Fuerza Aérea de Francia y de Estados Unidos cerca de las fronteras de Rusia. Esto no excluye la posibilidad de que sean estos los implicados en el incidente según Avia.pro. Mucha atención porque se está hablando de que varios cientos de vehículos blindados fueron trasladados a la frontera con Ucrania. Se han enviado cientos de vehículos blindados y no blindados hacia la frontera de este país con Rusia. Esto evidencia en grabaciones de vídeo la escala de la transferencia de varios tipos de armas hacia el aposento de alto de Ucrania. Al mismo tiempo, según los datos anunciados por medios occidentales, estamos hablando de 175 mil militares y la cifra puede llegar ya a unos 200 mil militares de las Fuerzas Armadas de Rusia y de las unidades de diversos tipos de equipamiento militar. En los vídeos se puede ver el proceso de transferencia de camiones, tanques, vehículos de combate, de infantería, artillería y personal militar. Como se dice en esta información, todos los equipos, incluyendo el que siguió en las andenes ferroviarios, se dirigen hacia la frontera con Ucrania. Esto indicaría que los intentos de Occidente de presionar a Rusia estaría dispuesta Rusia a aumentar significativamente su presencia militar en las fronteras occidentales, incluida Bielorrusia y Ucrania. Se había dicho hace pocas horas que una transferencia tan masiva de un equipo militar hacia la frontera con Ucrania se debía a realización de ejercicios militares. Sin embargo, a juzgar, según por los expertos, esto podría ser el ejercicio más ambicioso del mundo. Antes de esto, en 2018 ya se habían batido récords en ejercicios, en los que participaron cerca de 300 mil militares. Mucha atención, de otro lado, se habla que el submarino estadounidense con Érico no se hundió por la colisión con una roca, sino que fue con un traúndron submarino chino. El submarino nuclear estadounidense, según Avia.pro, estamos hablando del USS Conérico, sufrió daños críticos en la prueba tras chocar con un vehículo submarino no tripulado chino, a juzgar por los daños que fue recibido. Cualquier inmersión de este submarino habría provocado una inundación de compartimentos y el hecho de que el submarino portador de armas nucleares pudiera subir a la superficie inmediatamente después de la colisión indica que el mando estadounidense pues tuvo bastante suerte. En las fotografías se puede ver que la prueba del submarino nuclear, el USS Conérico, estaba arrugado casi hasta la propia timonera. La naturaleza del daño indica que no se está hablando de una colisión con ninguna roca submarina, como anteriormente se había dicho por parte de las autoridades estadounidenses, ya que el daño principal se encuentra en la parte superior del cono del morro del submarino. Según Avia.pro, hay información del daño externo y el submarino ha inutilizado todos los tubos de los torpeos de su armamento, aunque es probable que el submarino también tenga varios compartimentos averiados. Según fuentes occidentales, la causa fue una colisión frontal contra un vehículo submarino no tripulado chino desconocido que, por razones desconocidas, la tripulación del submarino estadounidense USS Conérico no pudo detectar. En las últimas horas, mucha atención porque el Ministerio de la Defensa de Rusia recibirá cazas sus 57 en las próximas dos semanas. Durante las próximas dos semanas, el Ministerio de la Defensa rusa recibirá cuatro nuevos cazas sus 57. Los semágenes de combate de la quinta generación se transferirán inicialmente al Departamento de la Defensa de Rusia a principios del próximo año. Estos podrán realizar tareas de combate. Los datos sobre este puntaje son proporcionados por una fuente del complejo militar industrial del país, según Avia Pro. Hasta la fecha, las fuentes aeroespaciales rusas están oficialmente armadas solamente con cazas en serie de quinta generación. La razón de esto son ciertas dificultades que surgieron después de que una de los aviones de combate producidos se estrellaron durante un vuelo de prueba. Sin embargo, los expertos señalan que a partir del próximo año, hasta ocho cazas sus 57 de quinta generación podrían ser transferidos a las fuerzas aeroespaciales rusas, cuyo número total aumentaría a 13. Por el momento, se desconoce dónde será exactamente o dónde se basarán exactamente los combatientes de quinta generación. Sin embargo, se evidencia que entrarían en servicio militar con una de las bases aéreas del Distrito Militar Sur. Serían 76 cazas de quinta generación que entrarían en servicio con las fuerzas aeroespaciales rusas para 2028. Al mismo tiempo, se dice que podrían suministrar docenas de cazas equipados con motores de la segunda etapa, lo que ampliaría significativamente las capacidades de estos luchadores. Mucha atención porque están contando ya las horas para que las tropas de Estados Unidos salgan de Irak. Allí en las últimas horas, dos convoys logísticos de las fuerzas militares de Estados Unidos fueron objeto de nuevos ataques en el sureste y centro de Irak. El primer convoy, según Hispan TV, fue atacado en la provincia de Babilonia. Se habla en el centro del país mesopotámico. Y unas horas después, otra caravana sufrió un atentado mientras recorría la ciudad de Al-Nasiriyah, en el sureste. Tal como informó la noche del domingo en el canal de Telegram Saber News, el número de ataques contra instalaciones militares y diplomáticas norteamericanas se han aumentado en los últimos meses a medida que los iraquíes alzan su voz con mayor vigor para demandar la salida de las tropas de Estados Unidos. La coalición liderada por Washington ha solicitado en varias ocasiones la ayuda de empresas locales para esquivar los ataques y transferir sus equipos. Es más, grupos de resistencia han advertido con intensificar sus arremetidas y las tropas extranjeras se niegan a retirarse de su patria hasta finales de este año en curso. El presidente norteamericano Joe Biden dijo que las fuerzas abandonarían a Irak hasta el 31 de diciembre. No obstante, el Departamento de la Defensa, el Pentágono como comando central, ha afirmado que cerca de 2.500 soldados norteamericanos permanecerían en Irak más allá de lo previsto, supuestamente para seguir ofreciendo asistencia militar al gobierno Irak. Mucha atención porque se ha conocido en las últimas horas un video sobre un misil hipersónico que fue captado en los cielos. Un video de probar un nuevo misil hipersónico se ha filtrado en la línea según había punto pro. A pesar que el estudio se llevó a cabo desde una distancia de varios cientos de kilómetros la filmación, puede verse que el cohete desarrolló una velocidad tremenda según varias estimaciones alcanzaría 8 o 10 max. Se realizó un lanzamiento de prueba del cohete el 11 de diciembre del 2021. Por el momento se sabe que el desarrollo del cohete fue relativamente reciente y este es el primer lanzamiento de prueba. Este ya al menos es la sexta versión del misil hipersónico chino e indica que la República Popular de China está desarrollando activamente tecnologías hipersónicas. En las imágenes se muestra el lanzamiento de un misil hipersónico desde un campo de entrenamiento militar en la provincia de Shanxi y el rastro fue seguido detrás del cohete que se pudo observar desde una distancia de varios cientos de kilómetros. Sin embargo, se destacan que hasta la fecha es el primer vídeo que demuestra la velocidad del vuelo real de un cohete hipersónico. Si comparamos la velocidad de un vuelo de un misil hipersónico chino con la velocidad de un avión de pasajeros a una distancia de un disparo similar entonces el avión prácticamente se detendrá aunque los cuadros del vídeo publicado se pueden ver el cohete que se mueve muy rápido. La velocidad estimada puede llegar a 10 max pero obviamente Beijing no revela datos específicos dijo los especialistas a este diario ruso. Mucha atención porque en las últimas horas ha causado un revuelo especial el anuncio de Irán que dice que en tan solamente siete minutos podría destruir a Israel y esto lo ha prometido después de que se conoció llevar intenciones de Israel de llevar a cabo de forma independiente una operación militar contra Irán aparentemente para evitar la creación de armas nucleares por parte de la república islámica. Terán informó hace pocas horas que el país tiene cientos de misiles balísticos en servicio que pueden llegar a Tel Aviv en total en siete minutos. Se sabe que Washington negó apoyar a Israel en la operación militar para invadir Irán sin embargo Israel anunció su disposición de resolver de forma independiente el problema al desarrollo de armas nucleares por parte de Irán. Según las publicaciones israelíes Walla y Axios el ejército israelí recibió una orden de prepararse para un ataque a Irán sin embargo es obvio que este último si se entrega no sucederá hasta mediados del próximo año. Los expertos militares señalan que a pesar de que Israel tiene armas más modernas Irán está armado con varias decenas de mires de misiles balísticos y de crucero. Dada la baja efectividad de los sistemas de defensa antimisiles israelíes se garantiza que destruirá a toda la comunidad judía. Aquí también hablan que el grupo libanés Hezbollah anunció la intención de luchar contra Israel en caso de un ataque a Irán. Este grupo está armado con misiles de diferentes diseños incluidos misiles balísticos y de crucero y en este sentido Israel simplemente sería bombardeado con misiles de varias direcciones sin mencionar las intenciones de los hutíes yemeníes de apoyar también a Terán según el diario Hispan TV. ¿Ustedes qué opinan de estos temas? Por favor nos dejan su comentario en la cajita de respuestas. Los invitamos si son nuevos a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones si les gusta. Este contenido nos regala una manito arriba. Muchas gracias por el apoyo, nos escuchamos en el próximo contenido.